1. Podemos entender por fanatismo la defensa desmedida de un posicionamiento o ideología, la defensa sin capacidad de contraste racional con la realidad. Fanatismo no es radicalismo. Los problemas radicales, con frecuencia, pueden necesitar soluciones radicales. El radicalismo no es fanatismo si es racional. 2. El fanatismo ideológico no es bueno en ningún movimiento social y, por supuesto, tampoco en la socialdemocracia. Pero puede tener una base ética o moral clara, aunque sea mal entendida o interpretada. El fanático ideológico puede estar actuando correctamente según su conciencia, aunque lo haga de una forma equivocada y desproporcionada. 3. Una cuestión distinta es el fanatismo de partido. El fanático de partido defiende también de forma desmedida a su grupo político y se revuelve sistemáticamente contra la crítica, a la vez que ataca de forma constante, y desproporcionada a todo lo que tiene que ver con otras formaciones políticas. Porque el fanático de partido no persigue fines ideológicos sino fines de grupo. No le importa en realidad que su partido lo haga bien o mal o que sea o no coherente con sus objetivos ideológicos. Le importa, eso sí, que gane elecciones. No como un instrumento para mejorar la realidad, sino como un instrumento para reforzar el propio grupo y mejorar las expectativas personales. 4. Al contrario que el fanático ideológico, que sinceramente busca la mejora de la sociedad, aunque sea desde su particular perspectiva, la sociedad y la realidad le importan muy poco al fanático de partido. Estos fanáticos se sienten amenazados por la realidad, y por cualquier análisis u opinión que pueda interpretarse como negativo para el partido. El que las opiniones recibidas sean o no correctas, que el partido esté o no equivocado, esté analizando correctamente o no la realidad, les importa muy poco. Porque, en el fondo, la ideología del partido les da igual. Y porque el hecho de que la crítica o el contraste sea una oportunidad de mejora realmente les importa muy poco. 5. El fanático de partido no admite la crítica porque no le importa la verdad, porque en realidad no le importan las ideas. Defiende al partido porque piensa que defendiéndolo se está defendiendo a sí mismo. Porque son los suyos y punto. Aparentemente, ser fanático de partido es la forma más estúpida de ser fanático. Pero se entiende en el momento en que nos damos cuenta que, en el fondo, a este fanático las ideas del partido le dan igual. 6. En realidad, el objetivo del fanático de partido no es ético ni moral. Son sus intereses personales. Intereses de relación, intereses profesionales, etc. Pero a estos fanáticos poco les importa lo que es bueno o malo para las ideas que defiende su partido. Le importan las elecciones y el fortalecimiento de su grupo. 7. Todos los partidos políticos generan fanáticos de este tipo. Normalmente más a medida que el partido aumenta su peso institucional, sus cargos remunerados internos y externos. Cuando adquieren un determinado peso dentro del partido, contribuyen decisivamente al declive progresivo del mismo, a transformarlo de un instrumento para unos objetivos ideológicos a un fin en sí mismo. Esto es lo que abre el camino a la degeneración ideológica progresiva, y también crea el caldo de cultivo ideal para la corrupción. 8. Los partidos políticos socialdemócratas deben constantemente esforzarse por limitar el impacto de este tipo de fanáticos, que alejan sistemáticamente al partido de sus fines. De cualquier forma, una posición realista nos obliga a entender que, en cierta medida, los fanáticos de partidos son inevitables. Existen lacras similares en todo tipo de organizaciones. La clave radica en minimizar su número y su impacto en las dinámicas internas.